entonces cuál es el principal mecanismo de resistencia adquirida y por qué dice adquirida porque los mecanismos de resistencia pueden ser naturales también por ejemplo en el caso de de las bacterias gran negativas por ejemplo son resistente a los glicopéptidos o sea nadie puede usar vancomicina en una E. coli no serviría absolutamente de nada ya porque los gran negativos no permiten el ingreso a nivel de su membrana de los glicopéptidos por ejemplo pero eso es una resistencia de tipo natural o sea desde que nacen ya tienen esa resistencia otro ejemplo es digamos la pseudomona contra la septriaxona nadie en su sano juicio va a usar septriaxona para intentar erradicar una pseudomona porque no va a tener efecto ya y eso es para todas las pseudomonas pero eso es un mecanismo de resistencia natural o sea nacen con ese mecanismo de resistencia sin embargo hay otros mecanismos de resistencia que son adquiridos que es justamente lo que hemos visto ya entonces por eso dice aquí el principal mecanismo de resistencia adquirida en las bacterias gran negativas es ante este tipo de pregunta cuál es claro que cierre de porinas por supuesto que si es y hemos mencionado incluso la pseudomona modificación de pvp es para gran positivos beta lactamasas eso sí con todo lo que han visto ya bombas de flujo también están presente ya y eso es algo que no hemos mencionado la presencia de algún tipo de enzimas como las metilasas que es más que todo para los amino glucósidos ya sin embargo en gran negativos en forma general es beta lactamasas ya por si acaso para que no haya esa confusión no beta lactamasas es del estafilococo cuidado del estafilococo es solo penicilinasa nada más ya pero todo lo demás es de gran negativos entonces ustedes ya tienen en gran positivos y tienen en gran negativos en gran positivos modificación de pvp y en gran negativos beta lactamasas que puede ser cualquiera de las beta lactamasas que hemos mostrado ahí son muchas generaciones el principal mecanismo de resistencia adquirida de pseudomona frente al himipenén cuál es qué hace la la pseudomona para liberarse del himipenén exactamente cierra esa porina especializada para que entre el himipenén llamada porina o prd no cierto o sea la respuesta aquí es cierre de porinas todas las que están acá también son mecanismos de resistencia pero en pseudomona exclusivamente frente al himipenén es cierre de porinas el principal mecanismo de resistencia adquirida de pseudomona frente a meropenén que son los dos carvapenén importantes que tenemos himipenén y meropenén cuál era ahí ya no cerraba porinas ahí ha sido otra cosa así es bombas de flujo lo que han visto es exactamente lo mismo ya bombas de flujo y aparte del himipenén y meropenén tenemos otro carvapenén en nuestro medio que es de uso más o menos cotidiano es el ertapenén cuál es la diferencia la diferencia es que el ertapenén este tiene un escaso efecto antiseudomona prácticamente no tiene ya entonces se usa para infecciones por gran negativos que no sean pues por pseudomona ya y himipenén y meropenén si tienen efecto contra pseudomona ya cuando hablemos de antibióticos vamos a especificar bien esa situación está quedando claro lo que estamos hablando ya eso es lo importante porque si no estaríamos perdiendo el tiempo está bien a ver una betalactamasa ya imagínense ese cuadrito más o menos por eso les decía aquí no es importante que esté memorizando los nombres de cada enzima sino más o menos su forma de acción dice una betalactamasa capaz de hidrolizar a septriaxona y cefepime se conoce como que cosa es la septriaxona una cefalosporina de tercera generación y el cefepime de cuarta generación entonces hidroliza tercera y cuarta es una betalactamasa de qué de espectro extendido así es quieren que les diga algo si ustedes este concepto lo manejan el concepto no masa les aseguro pongo mis manos al fuego que están en mejor nivel que muchos especialistas que conozco que no les entra la idea por mucho que uno está todos los días ahí intentando de que más o menos les quede la idea te dicen pero si estoy usando de tercera generación debería haber resultado ese es un concepto arcaico o sea tenemos que manejar un poco más más dirigida la cosa se está entendiendo si ya muy bien este es un resumen doctores de los mecanismos de resistencia que es posible que ustedes encuentren gran positivos a ver hagamos un ejercicio mental un ratito dejemos de escribir gran positivos ejemplos de gran positivos porque de aquí ya tienen que salir con la idea para ya no repasar hay tiempo para que repasen otras cosas estrepto estafilo y enterococo a eso agregamos dos más cuáles listeria y clostridium perfecto en ese grupo es posible que nosotros encontremos alteración de pvp y presencia de beta lactamasas ya exclusivamente estas beta lactamasas estarán haciendo referencia a qué al estafilococo no cierto porque han visto que el estafilococo si produce una beta lactamasa una penicilinasa pero en la gran mayoría la principal forma de hacerse resistente es alterando las pvp ya modifican las pvp de tal manera que el antibiótico no puede reconocerlo y no se produce el mecanismo de acción principal mecanismo de resistencia en gran positivos esta de aquí alteración de pvp en los gran negativos han visto que hay muchos mecanismos de resistencia ya desde los más simples hasta cositas un poco más complejas pero lo más importante debido a prácticamente que todos los gran negativos son capaces de producirlo es las beta lactamasas porque hago esta reparación porque es fácil si uno no ha tocado el tema pensar que beta lactamasas es patrimonio de los gran positivos da esa impresión no lo es ya es de los gran negativos más bien ya entonces ahí está el primer el principal mecanismo de resistencia para cada grupo ya hay que recordarlo bien qué cosa es un plásmido ya encontré por ahí una preguntita y ya que estamos hablando de resistencia mencionó el hemoló el plásmido no es otra cosa que segmentos de material genético de dna ya segmentos lo que no es no es todo no es todo el material ya que son capaces de transferirse de una bacteria a otra incluso de una especie a otra o sea lo normal es que por ejemplo una pseudomona por dar un ejemplo transmita a otra pseudomona un plásmido el gran problema es que a veces ese plásmido contiene información de resistencia entonces le confiere resistencia a la bacteria que inicialmente era sensible sin necesidad de que esa bacteria se haya expuesto antibióticos previamente ya entonces es así como por ejemplo una ecoli que es sensible se puede transformar en una ecoli que produce una beta lactamasa de espectro extendido los plásmidos tienen mucho que ver en eso ya son segmentos de adn que pueden transmitir la resistencia entre entre bacteria y bacteria ese es el concepto que deben de tener de plásmido porque porque esta pregunta hemos encontrado por ahí y es importante que uno tenga bien fijo lo que va lo que va a contestar dice los plásmidos primero son esenciales para la vida del microorganismo son extracelulares nunca se integran con el cromosoma bacteriano ya saben que nunca no existe en en preguntas de opción múltiple dice son materiales de reserva y el último dice pueden conferir resistencia a los antibióticos que van a elegir justamente prácticamente no tienen otra otra función los plásmidos más que eso en bacterias hablamos ya en bacterias muy bien así como hemos mencionado gran negativos vamos a hablar de de los más importantes ya de los gran positivos ahora uno de ellos es enterococo ya y el enterococo ustedes tienen que acordarse de dos especies fundamentales que son las que tienen digamos patología asociada con el ser humano uno es el enterococo fecalis y el otro es el enterococo faesium son los dos que es importante que se recuerde porque hay otros que no tienen mucha trascendencia desde el punto de vista clínico entonces los que sí debemos de tener los presentes es este enterococo faesium y enterococo fecalis bien este enterococo por ser coco es gran positivo no es cierto en su gran mayoría los enterococos son sensibles a penicilinas y dentro de ellos acuérdense a la ampicilina eso es importante cuando ustedes escuchan enterococo lo primero que deben de pensar es ampicilina para ver si eso no sensible a ampicilina eso les va a permitir diferenciar entre un enterococo faesium y un enterococo fecalis porque el enterococo fecalis la gran mayoría de las veces es sensible a ampicilina mientras que un enterococo faesium desde que ya es enterococo faesium sería ilógico usar ampicilina porque no va a servir en este caso tienen que usar vancomicina ya son las dos cosas que tienen que tenerlo siempre presente fecalis ampicilina y faesium vancomicina ahora de entre los dos como su nombre lo indica este de aquí fecalis ya tiende a colonizar la zona del periné la zona perianal y está muy relacionado a las infecciones de tracto urinario en qué tipo de pacientes aquellos que portan sonda vesical ya entonces paciente con sonda vesical es muy probable si es que hace infección urinaria que lo haga por enterococo fecalis estamos de acuerdo ya enterococo fecalis el enterococo faesium está asociado a otro tipo de infecciones a infecciones fundamentalmente graves potencialmente letales uno de ellos es endocarditis cuando tengan una endocarditis por enterococo debe de ser un enterococo faesium ya más o menos son así las diferencias se acuerdan cuál era el principal mecanismo de resistencia de los gran positivos modificación de las pvp y fíjense con ese lenguaje ya podemos identificar mejor lo que está aquí lo que sucede es que este enterococo modifica sus pvp lo modifica a una pvp diferente a la que tiene y a esa pvp se le ha llamado pvp 5 por darle una nomenclatura simplemente y ahí está pvp 5 no tiene afinidad por beta lactámicos por eso es que el enterococo faesium no puede erradicarse con ampicilina este ni con otra penicilina ni siquiera con ipenem ya por eso es que el faesium se trata con vancomicina el fecalis si no tiene esa pvp modificada y se puede trabajar se puede utilizar ampicilina fundamentalmente ya esa es la diferencia entre los dos faesium vancomicina fecalis ampicilina ahora el gran problema es que cuando ustedes solicitan este bueno ya hemos hablado de la pvp 5 cuando ustedes utilizan o solicitan perdón un cultivo hagamos de cuenta que ambos sean cultivos de un examen de orina de diferente paciente ya por dar un ejemplo no les dice que qué especie es les dice es enterococo sp es posible que les venga así ya entonces cómo van a elegir qué es lo que deben de verificar ojalá tuviéramos tiempo y en alguna situación anexo ya a lo que son las clases podamos hacer una clase de lectura de antibiograma es importante que ustedes sepan lecturar un antibiograma lecturar un antibiograma no es lo que nos han enseñado siempre que hay que ver ese de sensible r de resistente y de lo que es ese escoger el que más me gusta no es así eso cualquiera lo puede hacer ya este es un ejemplo de lo que más o menos sería leer un antibiograma este es un ejemplo a ver aquí qué antibiótico van a buscar cuando tienen un enterococo ampicilina no cierto por qué porque yo sé que si encuentro ampicilina sensible este debe ser un enterococo fecalis por lo tanto su tratamiento es con ampicilina pero si yo voy a mirar por mirar entonces le voy a dar a mi casina o le voy a dar cefepime o le voy a dar inipenem o levofloxacino o piperacinata sobatan o sea eso no está bien ya eso no está bien incluso hay laboratorios este que tienen mejor estructurada su forma de informar que por ejemplo si detectan que este enterococo es sensible a ampicilina solamente te dicen enterococo sensible a ampicilina y punto no te reportan lo demás porque saben que lo demás le va a confundir al médico tratante o a quien lectura el antibiograma y le puede inducir a usar cualquier otro antibiótico que no es el indicado ya entonces cuando ustedes encuentren un enterococo que es sensible a ampicilina el tratamiento es ampicilina y se debe tratar de qué cosa un enterococo fecalis así es no y este aquí sería entonces un enterococo faesium porque porque vemos ampicilina resistente si ampicilina es resistente debe de ser un enterococo faesium y si es un enterococo faesium yo tengo que interpretar que debe de tener una pvp 5 cuando lean un antibiograma de esta forma interpretar significa que se lo muestren y ustedes digan ajá este es un enterococo faesium portador de una pvp 5 por lo tanto vamos a usar vancomicilina esa es la forma de lecturar ni fíjense no hemos reparado en septacidima no hemos reparado en septriaxona ni en ipenén ni en amoxiclabulánico porque no es parte de la lectura ya esas son las diferencias entre los dos enterococo está quedando claro ya muy bien respondan eso de ahí dice dentro de los cocos gran positivos es cierto que cocos gran positivos a ver estreptococo es catalasa positivo que opinan los estreptococos son catalasa negativos los únicos positivos son los estafilococos lo habíamos dicho ya entonces esto es falso no el estafilococo es catalasa negativo falso es a lo revés no cierto es un catalasa positivo más bien dice todos los gran positivos bueno todavía acá redunda mucho no todos los gran positivos son todos sensibles a penicilina no pues absurdo no o sea si estamos acabando de ver que para para cada especie incluso de bacteria hay posibilidades terapéuticas definitivamente no además de eso en medicina hemos dicho en un examen todos no existe algunos enterococos son sensibles a ampicilina que opinan si cuáles los fecales no son sensibles es ampicilina el otro dice todos los estreptococos son resistentes a betalactámicos también es falso hay algunos que son sensibles la respuesta es la d hay algunas toxinas estafilocócicas que es importante que recuerden que habitualmente también preguntan por ejemplo este las hemolicinas ya bueno esto de aquí de los tipos etcétera no es tan importante lo importante es que se acuerden que existen hemolicinas ya estas este hemolicinas pueden causar en algún momento cuando no es bien manejado el paciente este a veces hemorragia intralveolar pueden causar complicaciones durante el tratamiento fundamentalmente ya quizá no sea la las toxinas más importantes las leucocidinas esto sí es una cosa que hay que reparar bien las leucocidinas están en algunos estafilococos ya en algunos estafilococos fundamentalmente aquellos estafilococos meticilinos resistentes pero comunitarios ya comunitarios estas leucocidinas lo que hacen es producir necrosis extensas ya están asociados a esas famosas neumonías necrotizantes con cavernas ya las leucocidinas bueno acá está su mecanismo alteran los polimorfos nucleares etcétera ya acuérdense pero estas leucocidinas exfoliatina como su nombre lo indica ya este produce lesiones a nivel de piel ya exfoliaciones con eritema intenso justamente lo que están viendo aquí son ejemplos el síndrome de ritter síndrome de liel o el de piel escaldada que es el más común ya cuando tengan un síndrome de piel escaldada asociada al pañal en niños ya es muy probable que estemos hablando de una toxina de estafilococos que está presente ahí ya hay que acordarse y las enterotoxinas que esto es lo que más preguntan ya eso sí les puedo asegurar si algo preguntan con más certeza en los exámenes es esto que está aquí esas que producen intoxicación alimentaria ya y para decir intoxicación alimentaria claro que vamos a tener un momento para hablar en detalle cuando ya hagamos la parte de infecciosas este las intoxicaciones alimentarias tienen este dos características hay que recordar y con eso lo identificamos en una pregunta uno que les van a hablar de por lo menos dos personas comprometidas nunca de una sola persona el enunciado les dice una persona es atendida es traída por por su familiar que compartió una cena que se yo y que en la emergencia el familiar también presenta el mismo cuadro o sea van a inducirles a hablarles de dos personas por lo menos otra característica es que se presenta con muy escaso tiempo desde la exposición es decir ingirieron la comida contaminada a las nueve de la mañana y a las nueve y media están con el cuadro o sea no hay un periodo de incubación ya porque porque la toxina directamente está este digamos causando ese problema otra característica es que se autolimitan así como empiezan y ponen en un estado grave al paciente a las seis horas es probable que todo haya calmado espontáneamente ya dónde van a encontrar eso la toxina del estafilococo en forma de enterotoxina en las cremas en las preguntas en el examen anterior vino una pregunta de esas ya este hablaba de dos personas dos niños creo que habían comido pastel y que a las horas habían presentado ese cuadro como eran dos y en un cuadro así de repentino eso es una toxina por estafilococo y la pregunta era cuál era la bacteria responsable de estafilococo ya va a haber un momento para hablar de eso pero más o menos les adelanto ya les adelanto entonces acuérdense ya de esas posibilidades hemolicinas leucocidinas quizá no tanto pero la esfoliatina sí asociada a todo lo que son lesiones en piel y las enterotoxinas sobre todo otro grupo importante de estas enterotoxinas es en los tapones vaginales de los tampones vaginales perdón ya o sea existen todavía personas que usan tampones vaginales eso no debería ser porque el estafilococo coloniza de inmediato y no le da tiempo ni siquiera para avisar este el cuadro que está padeciendo muchas veces la paciente llega en un estado este calamitoso a la emergencia con trastorno del sensorio exámenes se le examina todo no se le encuentra nada y ya en la necropsia se ve que había un tampón vaginal ahí que había sido colonizado por estafilococo no se debería usar ya no se debería usar en los en los tampones de taponamiento nasal también en las hemorragias este nasales es otro sitio que se ha descrito que se puede colonizar por estafilococo y puede producir justamente las enterotoxinas entonces hay que tener cuidado ya hay que tener cuidado ahí están las esfoliatinas no cómo diferencian una afección de estafilococo versus estreptococo cuando tienen este afección en piel una de las formas es la presencia de ampollas la presencia de ampollas este o vesículas es propia de estafilococo otra es que la lesión aparentemente más aparatosa es una lesión superficial y es estafilococo porque el estrepto tiene la tendencia a no figurar mucho por fuera sin embargo ataca planos más profundos por ejemplo la faseitis necrotizante es generalmente por estreptococo ya y la fase es la que está afectada y por fuera como que no se nota mucho ya esa es una de las formas desde el punto de vista semiológico digamos se puede diferenciar en este tipo de cosas el arroz frito las cremas las mayonesas los pasteles una de esas cosas les van a hablar en el arroz frito hay otra bacteria este que también produce un cuadro prácticamente idéntico cuál es el bacillus serius ya arroz frito acuérdense ya arroz frito bacillus serius puede producir más o menos un cuadro similar esto ya hemos comentado no de las play solo repasar sepa las ponidas de tercer y cuarto hemos dicho no es cierto hidrolizan ya acá hay unos detalles más que no es importante que lo que lo recuerden ya simplemente para mencionarles que tiene corresistencia generalmente con otros grupos de antibióticos de tal manera que cuando hay una ble el tratamiento es carbapenens no hay otra alternativa ya cuando hay una ble sin embargo miren in vitro o sea cuando vean el antibiograma ustedes van a encontrar este sensibilidad a los inhibidores de beta-lactamasa voy a ser claro en esto cuando leen el antibiograma ustedes encuentran resistente a cefalosporinas de tercera resistente a cefalosporinas de cuarta entonces dicen esto es una ble estamos de acuerdo es una beta-lactamasa de espectro extendido porque abarca cefalosporina de tercera y cuarta sin embargo cuando miran por ejemplo amoxiclabulánico dice sensible no significa que van a usar amoxiclabulánico lo que significa es que in vitro ya para situaciones del disco que han leído y en el antibiograma eso aparece como sensible más bien eso les sirve como información para decir allá esto es una beta-lactamasa de espectro extendido porque yo sé que in vitro en el antibiograma me van a informar amoxiclabulánico sensible y ahí justamente ese es el test que se usa en el laboratorio para decir esto es una ble ya fundamentalmente en ecoli clepsia y proteus pero en general en todos los gran negativos van a encontrar eso por eso es que las ble o las beta-lactamasa en general es patrimonio casi de los gran negativos entonces miren aquí está lo que les decía en el laboratorio qué cosa hacen por ejemplo aquí ustedes saben que esto es lo que ha crecido la bacteria no cierto el fondo le han agregado discos de antibióticos esto por ejemplo es este una septotaxima cuando no forma halo decimos que es resistente fíjense a esa cefatoaxima le han agregado ácido clabulánico y aparece como sensible o sea gracias al clabulanato in vitro no hay una este reacción que torna sensible a lo que era resistente lo mismo aquí esto es septacidima sola el halo no es muy grande se puede interpretar como resistente pero cuando esa septacidima le agregan clabulanato aumente el halo ya entonces cuando esto sucede en el laboratorio este es el test que nos permite decir esto es una beta-lactamasa de espectro extendido lógicamente si hay resistencia a cefalosporinas de tercer y de cuarta generación estamos de acuerdo ya porque les menciono esto porque ahí hemos encontrado este esta pregunta que dice el test de elección para detectar la presencia de beta-lactamasa de espectro extendido se realiza laboratorialmente con discos de lo que han visto que van a usar clabulanato no se olviden por favor ya clabulanato en el estafilococo también es importante que recuerden algunas cosas este existirá un grupo de estafilococo que es sensible a toditos los beta-lactamicos o sea pueden usar penicilina dentro de esas penicilinas cualquiera de las penicilinas y va a funcionar por ejemplo obviamente si usan cefalosporinas de primera segunda tercera cuarta también va a funcionar entonces sería un fenotipo sensible a todo tipo de beta-lactamico ya obviamente ese tipo de estafilococo casi ya no tenemos en ninguna parte del mundo no puede ser porcentaje muy reducido lo más común es que tengamos este de aquí ese estafilococo que produce qué cosa penicilinasa ya penicilinasa ese sí es bastante común ya olvídense que es una beta-lactamasa de clase a simplemente acuérdense que su beta-lactamasa solamente hidrolisa penicilina no lo que hemos comentado ya este es el estafilococo más común que existe en el planeta por lo tanto cuando ustedes sospechan de estafilococo deben de asumir de que se trate de este tipo de estafilococo por eso es que nadie en su sano juicio usa penicilina cuando tiene estafilococo se va a penicilinas antiestafilocócicas como oxacilina dicloxacilina por ejemplo ya o podría fácilmente usar una cefalosporina también o incluso aquí si funcionaría podrían usar amoxiclabulánico no porque ese ácido clabulánico es un inhibidor de beta-lactamasa pero es un inhibidor para este tipo de beta-lactamasa nada más entonces hasta ahí el estafilococo produce beta-lactamasa lastimosamente acuérdense cuál es el principal mecanismo de resistencia de los de los gran positivos modificación de pvp por lo tanto el estafilococo por ser un gran positivo tiene que modificar en algún momento su pvp y ahí está bueno esta es todavía hiperproducción de penicilinasas que es más o menos una sobreexpresión de esto de aquí y aquí viene el gran problema aquí viene el gran problema de que el enterococo se acuerda de los plásmidos ya el enterococo le regala un plásmido en algún momento de la historia al estafilococo y ese plásmido tenía un gen llamado gen meja no importa el nombre lo que quiero es que más o menos entiendan la idea y este gen ha sido capaz de modificar las pvp del estafilococo y ha fabricado una pvp que no tiene afinidad por beta-lactamicos no tiene afinidad por lo tanto ahí no funciona ni cefalosporinas de primera ni de segunda ni nada por eso es que en este tipo de estafilococo se tiene que usar vancomicina para este tipo de estafilococo solamente para este tipo de estafilococo ya entonces no es que estafilococo sea sinónimo de vancomicina vancomicina se reserva para este tipo de estafilococo por la misma razón que cuando comentábamos la TV si nosotros tenemos un estafilococo por ejemplo este de aquí el más común ya que solamente produce penicilinasa ahí podríamos usar oxacilina por ejemplo y si yo tengo oxacilina y tengo vancomicina vancomicina no es mejor que oxacilina desde el punto de vista de éxito terapéutico cuando tenemos este tipo de estafilococo o sea no es que dando vancomicina me aseguro no es así ya así como en la TV si era sensible no hay mejor cosa que el esquema 1 igualito si hablamos de este estafilococo este que sea sensible a oxacilina la vancomicina no es mejor la vancomicina se debe reservar para este tipo de estafilococo donde no hay lo único que se puede usar es vancomicina obviamente ya entonces ¿por qué se caracteriza este último estafilococo? porque modifica su PVP así como había una PVP 5 en el enterococo acá hay una PVP 2A así se llama vuelvo a repetirles el nombre no es tan importante lo importante es que se acuerden que hay una modificación de la PVP esta modificación de la PVP esta PVP no tiene afinidad por betalactámicos entonces no funciona ningún betalactámico ni carbapenem ni nada y tenemos que echar mano a vancomicina ¿ya? para este tipo de estafilococo entonces si retomamos para este fenotipo que casi no existe podríamos usar todos los betalactámicos pueden usar penicilina gesódica amoxicilina ampi lo que quieran pueden usar y va a funcionar pero no es lo más común el estafilococo más común es este grupo que está acá el que produce penicilinasa en poca o en mucha cantidad ¿ahí pueden usar oxacilina hemos dicho? por supuesto dígame ¿podría usarse cetriaxona? si yo sé que produce penicilinasa la penicilinasa afecta solamente penicilinas por lo tanto cetriaxona se puede usar ¿podría usar cefalexina? también ¿cefuróxima? también ¿cotrimoxazol? ¿podría usar? para que tengan alternativas cuando tengan tratamiento de ese tipo ¿podrían usar cotrimoxazol o no? claro porque su enzima solamente hidrolisa penicilinas cotrimoxazol pueden usar incluso una super combinación y es una bomba incluso es cotrimoxazol con rifampicina los dos asociados no hay estafilococo que pueda sobrevivir cuando se trata de este estafilococo obviamente este que estamos mencionando pero cuando ya modificó su PVP o sea cuando ya hay una modificación de PVP ahí la cosa cambia ningún betalactámico de los que conocemos va a ser posible usar ahí usamos vancomicina y la otra alternativa son las cefalosporinas de quinta generación hay unas cefalosporinas de quinta generación que se han fabricado exclusivamente para este tipo de estafilococo la ceftalorina y el ceftoviprol que ya desde el 2007 han salido sin embargo todavía no han entrado al mercado que vienen a ser las oxacilinas modernas porque así como la oxacilina se creó para este estafilococo para este otro se han creado las cefalosporinas de quinta que no sirven para otra cosa que no sea estafilococo de este tipo no coberturan otro tipo de bacteria pero el de elección sigue siendo vancomicina ¿se entiende la evolución del estafilococo? primero sensible luego apareció su penicilinasa que hidrolisa penicilina y con el tiempo han modificado su pvp ya y esa pvp modificada hace que no sea sensible a ningún metalactámico y hay que usar vancomicina para ese tipo de estafilococo nada más no